qué tal amigos pues bienvenidos otra vez de nuevo a este su podcast sofismo con sentido este como podrán ver pues ya estamos pegando un poquito la chelita porque la verdad venimos un poquito crudos pero pues bueno yo vengo muy 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 crudo ayer si me di grasa y pues como podrán ver pues no estamos en las mejores condiciones pero siempre aquí platicando con y teniendo conversaciones buenas con mi buen hermano y amigo Mau entonces este pues básicamente cómo has estado cabrón que vamos a platicar el día de hoy bien bien yo no me volví tanto los esos de ayer como tú pero pero sí sí o sea una buena chelita no se le puede negar a nadie pues qué bueno a santa rica qué bueno qué bueno este pues nada aquí platicando justamente como como antes de iniciar el podcast pues estábamos viendo bueno me salió ahí ya saben de esas que vas dándole este scroll a instagram y estábamos justamente viendo pues que efectivamente este pues que los pinches celulares te escuchan estamos hablando de un tema en el coche cabrón y de repente justamente el tema de la automatización que ahorita está teniendo o que ya más bien se ve o se proyecta por parte de las empresas este pero primero pues justamente lo que quería decir es que lo hablamos y me salió una noticia no esto fíjate qué curioso eh o sea yo no te había dicho pero es un justo un tema que yo quería platicar y lo tenía aquí anotado perdón por decir el pinche justo justo todo el tiempo eh perdónenos es una pinche moletilla que tenemos ahí atorada ah igual este ya me regañaron la última vez por lo de los dulces eh ya ya que eran prohibidos perdón a los a los que les reventé los oídos y más para los que son sensibles del reflejo faringio y que les dan asquitos y tipo de cosas una disculpita este y quiero que sepan que no mastico así cabrón o sea es un efecto del 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 audio claro por el micrófono lo sensible del micrófono pues entrando a tema espérame 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 es que es lo que te quería decir que la que quería tocar ese tema pero no quería que se me olvide y este y era el derecho a la intimidad pero bueno pues ya les vamos a estar platicando en otro capítulo no ok si digo si te parece no si claramente pues o sea de esto se trata este podcast de platicar de cosas que que efectivamente a todos pues nos atañen y es un es un derecho ¿no? o sea para todos y aparte también es algo que mucha gente no tiene conocimiento o más bien si tiene conocimiento pero lo tiene preconcebido o sea lo tiene como dado por supuesto más no entran mucho a fondo del tema hay que hablar luego de eso porque no sé si es un derecho porque pues la verdad es que no tenemos intimidad güey bueno eso es un tema este por el tema de la tecnología y es justo por lo que vamos a hablar justo de de la automatización de la tecnología y de la tecnología porque porque hablamos de esto y sobre todo porque estábamos viendo bueno yo estaba viendo este ahí me salió una hace mucho tiempo una 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 noticia del economista en el cual decía que efectivamente las empresas pues ya no ya no se están fijando o que van a perder este sobre todo datos concisos y duros del Banco de México por lo menos el 65% de la población laboral se va a ir perdiendo o se va a ir este pues perdiendo en el camino ¿no? este esto porque pues ya las máquinas este como bien saben eso eso quiere decir automatización que las empresas buscan a través de procesos automatizar o llegar a un resultado pero sin sin la actividad humana ¿no? de cierta forma no sé tú qué piensas de eso seguramente este no nos damos cuenta en el ahora pero tampoco como en la pandemia nunca nos dimos cuenta que podíamos trabajar en home office hasta que hasta que pasó hasta que nos tuvimos que encerrar y usamos este plataformas digitales como el zoom etcétera etcétera sí creo que es importante que o sea ese tipo de tecnologías porque si no no hubiera sido posible que que hubiera sido el rendimiento mucho mejor del que se esperaba y que hasta el o sea ¿cómo se me fue la onda? este que el el rendimiento de los trabajadores fuera superior al al que está en bueno al que desarrollan desempeño en la entrega de una oficina pues sí claro totalmente y lo mejora y le ayudó a mucha gente este sí sí los dos cabrón pero le ayudó le ayudó a mucha gente sobre todo darse cuenta que no tenías que viajar a Argentina cabrón para dar una pinche plática a 200 doctores porque eso es lo que hacían los doctores que digo para quien vea este Grey's Anatomy también podrán ver ahí que este se iban de de gira los doctores a dar pláticas sobre la FDA o la federación que les este aprueba este los medicamentos este los los estudios sobre neurología bla 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 y daban pláticas y se iban a convenciones que así les decían antes no no nada más en 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 cómo se llama en 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 el área de la cirugía médico cirujano sino también en en el derecho este pero te iba a preguntar justamente este tú crees que la actividad humana o el ser humano vaya a ser reemplazado a corto plazo o a mediano plazo o a largo plazo este ya viéndolo tan tangible ahorita tantas cosas que fábricas este ya no usan humano bueno ya no usan el actor humano no o sea ya este no sé cómo podríamos decirlo este dije justa automatizaron digitalizaron procesos para que no tuvieran que hacer ellos este contrataciones de personas que lo hicieran no y además se ahorran sueldos salarios seguro social bla 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 no que eso es un peligro un real peligro para para la gente que realmente sus derechos sociales de por sí ya se ven afectados en méxico ahora peor no le ayudará al capitalismo no le ayudará que le ayudará a la gente no le ayudará que opinas de eso pues la primera pregunta que hiciste yo creo que a corto plazo pues ya está sucediendo no o sea hablando de que en a lo largo de estos días meses o incluso el año entero pues es a corto plazo pues ya está sucediendo de entrada y ya están reemplazando algunos bastantes trabajos tal vez no nosotros no votamos tanto porque no estamos en el en esa industria no así es pero pero si ya están empezando a reemplazar o sea de entrada por ejemplo no güey o sea ya que le pides por ejemplo a tu alexa güey sí que te prenda las luces que te prenda que o sea casi casi estar en tu pinche casa y decir alexa préndeme la tele no pinche huevón no o sea nada más falta que llegue como los supersónicos la pinche caricatura y te traigan el sándwich a la cama güey una pinche maquinita la neta y la neta la lexa no es como que sea una de estas maquinarias de la automatización que son carísimas y la chinga o sea son son bastante asequibles güey sí para la gente puedes conseguir por creo que de repente cuando hay promociones por mil mil pesos 800 pesos güey no ese tipo de cosas y ya este la verdad es que le ayuda a la gente que haga su vida más amén es justo como por ejemplo lo del home office güey si 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 estás trabajando en tu casa y alexa ponme música para trabajar güey no y ya y sabes que se pierde ese pinche ambiente del trabajo que es cagado al igual que cuando íbamos a la escuela estás con tus cuates al lado güey bueno no al lado pero de oficina a oficina y pinche godina y pásame el arroz y están comiendo ahí la chingada ya sabes está cagado porque la verdad sí 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 o sea yo yo entiendo que de hecho pasas más horas de trabajo o sea pasas más este tiempo con la gente que está en el trabajo que con tu propia familia o sea si te pones a pensarlo no o sea ese tipo de cosas que crean digo no me voy a poner a feliz sofá pero si crean lazos este de relaciones interpersonales y que crean amigos a la larga no pero bueno ya me estaba desviando te voy a ser muy sincero no sé por qué o sea te digo porque el desempeño y el rendimiento del home office sea superior al presencial porque sí o sea la verdad es que lo presencial tiene su parte bonita esto de convivir con la gente a cercana distancia pero también tiene sus ventajas del home office sus ventajas y desventajas no socialmente socialmente de la manera en la que te desenvuelve socialmente porque güey porque a lo mejor no pierdes el tiempo en que llegó julanita y te acaba de saludar y tienes que decirle hola no güey o sea a lo mejor te enfocas puedes mantener la misma este relación te mandan un whatsapp y dices hola cómo estás no le contesté en el momento y sobre todo le contesto no pasa nada güey no es que es parte de la automatización justo todo todo lo que acabas de decir es más hasta empresas que de hecho en las páginas de internet tú lo sabes vas porque estudiaste mercadotecnia pero me imagino que cuando hacen el diseño de la página etcétera etcétera ya hay hay este robots o no sé cómo les dicen que te contestan si tienes una duda entonces ya no necesitas un asistente o güey todo eso lo tiene que hacer digo no voy a decir programar porque ya hay este un programador o sea una sí o sea lo puede hacer un programador o también hay este de estas páginas de prepago no en las que te dicen o bueno hasta páginas gratis que te dicen oye necesitas un pinche bot güey claro si te preguntan a ver tú le das ciertas opciones al cliente que estaba interesado en tu página güey y con cierta palabra con un código lo descodifica le das otras opciones y así lo lleva así no y si dice que no te regresa güey si te baja bla 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 no entonces todo eso si lo tiene que hacer un profesional bueno no sé si un profesional güey la verdad si lo tiene que hacer un profesional es un hecho es que el problema es que justo por la no no es no sé si tenga que ver con la automedicación pero por el por el inglés por el internet cabrón es que me distrajo esta mamá este por el internet que estaba diciendo güey no tengo idea güey lo que voy es que y yo quiero poner un punto ahí porque de hecho se me fue la idea porque me callaste cabrón es que ya te la tenía aquí güey y luego me la quitaron de la de la mente bueno el punto era la de que en la noticia del economista que ese es el cuid ah si no este decía que estaban aumentando los trabajos o más bien el que la contratación de personas que se dedicaran a la a dos o a dos o tres este segmentos o ramas dentro de 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 la del área laboral no que es es uno este la digitalización este y otra la eh la codificación de 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 con lo que decíamos lo de las páginas que te los bots te te van sacando como cositas que es más en el área de la de la ciencia para poder hacer cosas desde desde justamente desde la planeación estratégica pero digital y todo para que no ya el humano no tengan que hacer este actividades primarias como antes pues en la revolución industrial que alguien tenía que poner una cueva una tuerca y el otro le pegaba y luego pasaba hacia la derecha si me explicó o sea estoy obviamente de brayando pero para lo puse en un ejemplo muy este material para que lo pudiéramos entender digo que eso esos procesos son pioneros eh porque o sea si si aceleraban los procesos hubo o sea como mcdonald's en la comida rápida que pasaban alguien pone el pan alguien pone la carne alguien pone la ketchup claro no y así sale tu hamburguesa en un minuto güey claro este perdón te voy a interrumpir tantito si eh vamos a hacer un corte tantito ya ni y bueno retomando este perdón me por eso habrá interrupción interrupción este estábamos hablando de lo de los procesos y cómo se van agilizando que antes lo hacían las personas ahora lo van a hacer las máquinas claro entonces este de cómo ves el futuro tú de el futuro mediano plazo digo o sea mediano plazo me refiero de entre es que entre los los próximos cinco años es muy peligroso sobre todo porque la pandemia nos abrió los ojos nos abrió los ojos en el sentido de pues el home office le ayudó a mucha gente uno te evitas las rentas de las oficinas que son carísimas y para los empresarios y para los CEOs o sea para la gente que que rentaba 10 pisos del World Trade Center o lo que tú quieras pagaron una en la nota y se la y se dieron cuenta uno que pues que ya no lo necesitaban dos que ya podías hablarle al a la persona este que está en este trabajando en su home office diciéndole como web te puedo mostrar hasta las 3 de la mañana si quiero ya sabes o sea este hay muchas cosas que que no que no son buenas y entrando a la automatización voy a poner un ejemplo en este ahí creo que en eeuu ya un programa hecho casi casi que tú metes las palabras y este y tú dices oye sabes que le pones tengo este caso tengo un asunto de homicidio tengo tantas pruebas no sé qué tal y te lanza todas las todas las jurisprudencias todo lo o sea todo lo que casi casi necesitas para ganar el asunto entonces imagínate ya nada más estaríamos nosotros focalizando más bien este hablando todo lo que ya nos lanzó una computadora ya ni siquiera tendríamos que a lo mejor bueno no no creo que llegues a ese rango porque si hay si el derecho depende mucho de criterio es muy subjetivo pero hablo de que ya ya te ya tienes datos concisos con los cuales afrontar una un debate en audiencia es lo que te quería decir de hace rato que mencionaste lo de que lo tiene que hacer por ejemplo un profesional o de la reacción de los bots no pues es lo que a lo que quería regresar wey no forzosamente wey o sea la información está tan a la mano en el internet que la persona que hizo este si el programa el el programa este no el que estás diciendo que te te puedo arrojar por información jurídica wey lo pudo haber hecho a lo mejor un ingeniero un programador que se puso a leer cabrón los el código penal o no sé no no sé que de que como que te hace cuenta que toda la información la vaciones ahí y hace cuenta que casi casi te estaba dando un robot este es como si te dieran lo voy a poner en este ejemplo a lo mejor me estoy muy entonces no necesitas un profesional es a lo que yo voy o sea ya cualquier persona tiene la información tan a la mano a lo mejor si tu ayuda de un profesional no me quiero equivocar pero lo que lo que quiero dejar en claro es que yo podría hacer eso o tú podrías hacer eso quien sea podría hacer eso si se pone a hacer su chamba wey pero con las herramientas que tenemos hoy en día que es lo importante por lo que estamos hablando de esto claro también hay que tomar en cuenta que a ver y justo y quería poner el ejemplo no sé si ustedes bueno si tuvo creo que si la has visto la película de interestelar wey que ya en un futuro bueno es un futuro ya lo pinta christopher no dan puta años luz o sea como este dos mil veinticinco y ya estamos casi en dos mil veinticinco pero si me explico que ahí ya todos eran farmers te acuerdas que ya en ese futuro o sea ya literal como ya no había otras cosas que hacer porque ya todo estaba automatizado ya todos dedicaban a sembrar cabrón o a las granjas a la comida porque no había comida también por lo tal calentamiento global por miles de cosas que es donde te das cuenta que puta no si nos pintó un futuro un poquito casi que haciendo un vaticinio o o sea previendo que podría pasar en un futuro eso y que como humanos tenemos que cuidar hacia dónde vamos económicamente políticamente y este y hablando de económicamente y qué y políticamente y socialmente así es claro y hablando un poquito de los de los trabajos del futuro justo por la automatización y por otras cosas este el cambio climático exacto que te va brillando son las circunstancias que te van brillando la sequía no porque estamos gastando el agua no crees tú que va a haber empresas que se vayan a dedicar a digo es 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 algo posible ok si quieres ahorita después del corte porque vamos a tener un cortecito ahorita continuamos con con lo que te quiero decir pero creo que las empresas se van a dedicar a otro tipo de cosas y van a enfocar sus esfuerzos hacia otro tipo de de actividades si encauzarlos a donde ya realmente no sólo las personas tienen que reinventarse para conseguir un nuevo empleo para conseguir un empleo que no sea tan fácil de sustituir por las máquinas sino que las empresas también tienen que estar al al a la vanguardia del del mercado adaptarse adaptarse al presente y prever el futuro porque esos cambios tan drásticos que vamos a tener porque ahorita estamos teniendo cambios ahí medio no va a decir x porque porque por ejemplo lo del cobicho pues es que la pandemia fue un putazo para todos pero no va a ser tan importante como o sea sobrevivir porque se acaba el agua wey los alimentos por eso pero no nos daba cuenta literal el mundial wey no va a ser este digo al principio pues cada nación va a cuidar sus sus intereses no y va a tener sus sus reservas pero pero bueno si quieres ahorita lo lo platicamos no perfecto bueno continuamos con este tema te estaba diciendo de los trabajos de los de los posibles trabajos saludcita cabrón saludcita saludcita la pinche cruda está bien brava cabrones no salgan los viernes wey es lo peor que pueden hacer salgan el jueves de recuperación el viernes en el trabajo valiendo verga y luego ya pero no el jueves no digo el sábado del viernes no ya no sé qué digo este los trabajos no y lo que van a ser las empresas no así van a ser las empresas a lo mejor las nuevas industrias que van a que van a salir que se van a dedicar a lo mejor bueno no más bien no a lo mejor creo que va a haber empresas desde mi punto de vista muy particular basado en lo que he leído obviamente o sea no todo sale de la originalidad sino de algo que que lees muchas veces este pero si creo que tenía mucho mucha razón este artículo que está leyendo sobre que las empresas puede ser que ahora se dediquen a sacar agua de la atmósfera debido a la sequía que probablemente va a haber que es lo que estabas hablando hace poquito de bueno que estabas hablando detrás de cámaras si abocándonos a la película de interestelar que todos se dedicaban este precisamente al tema de la cambio climático del tema de pues de los productos primarios en el sentido que vivían del maíz casi casi y muy pocas de hecho en la película hago mención y referencia de que cuando van y le ponen un reporte a su hija y va este matrimonio aquí ahí a la escuela y le dicen oye y cómo va mi hija dijo no pues iba a llegar a la universidad y mi hijo dijo no pues obviamente va a ser farmer literal o sea como hay muy pocos este que que van a que van a ser ingenieros y dijo lo que menos necesita el mundo ahorita es más o sea más bien ya tenemos mucha gente que este que es casi casi muy estándar era era gente que tenía mucha gente estándar que no podía llegar tenían que ser una persona súper dotada para poder llegar a la universidad o sea para que te dieran un lugar porque todos los demás a raíz del cambio climático tenían que aportar para poder generar alimento para la humanidad y de hecho por eso matrimonio se va al viaje espacial para buscar un planeta donde vivir no que bueno sí que por el tiempo llega después por ese día se tocamos el tema porque justamente lo que decías de que se va a contratar más el intelecto humano este abocado a crear este automatización automatización y digitalización y maquinaria tecnología que que nos va a ayudar a facilitar nuestra vida en el en el día a día no en la supervivencia exacto sí bueno eso es dentro de la realidad de la película sin embargo yo creo que este no o sea no me malentiendas no digo que se va a alejar de la realidad va a tener algunas similitudes pero sí creo que va a promover mucho o sea este tipo de desempleo que va que va a haber mucho desempleo es una realidad hasta que nos empecemos a reinventar porque ahorita lo vemos muy lejano no y no lo dimensionamos claro entonces decimos como de no si tenemos que este promoverle a nuestros hijos el que se se reinventen y bla 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 no y nosotros también deberíamos ya empezar a a ver cómo cómo reinventarnos y que qué tipo de empleos incluso para los jóvenes si hay jóvenes escuchando estos a jóvenes me refiero incluso que vayan en prepa secundaria lo que sea pues sí o sea que no lo tomen tanto a juego no digo que es difícil pedirles a un adolescente porque sabemos fuimos adolescentes y sabemos lo que es que te estén cagando el palo con este tipo de como de reflexión de que te hacen que te quitan una venda de los ojos que es lo que decíamos no nos dimos cuenta por ejemplo en la pandemia hasta que íbamos a un en un ferrari a 100 kilómetros por hora y nos dimos un putazo güey o sea pero no te lo pones a pensar porque ni siquiera es más hasta temas más psicológicos este más palpables como la muerte ni siquiera te pones a pensar o este mañana voy a morir si la gente pensara eso entonces pensaría dos veces antes de actuar no o sea lo que voy es estos temas no te los planteas a menudo pero me decías que que creías que no se iba que iba a afectar este tipo de capitalismo que va a ser el capitalismo en su esencia pura no en su esencia pura en el sentido de que pues ahora sí que no creías que más bien que creías que iba a afectar a los a los emprendedores los medios de producción ya ahora sí van a estar detentados por pocos o sea más bien por sí por muy pocos y por los que puedan llegar y tengan inteligencia para hacerse de ellos no y que los otros van a terminar siendo pues trabajadores de cierta forma y que a veces ni nos damos cuenta que o no valoramos que hasta los trabajos más pendejos para decirlo así este te ayudan a a crecer como persona o sea literal o sea no quise decir pendejos más simple más simples más no 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 simples en que no sean trabajo duro no exacto más este más rudimentarios más de los primeros de las o sea de las necesidades primarias del hombre esa es la realidad o sea y tú te empiezas a dar cuenta cada vez que pasas por la calle o cuando vas a algún lugar y ves luego no ferretería y luego herrero y no sé qué o sea todo lo que hacen esas personas llevan una dedicación y tienen una pericia para hacerlo impresionante como dicen por ahí güey o sea al si a mí me pones y hazme esto así este este fierro acá para una mesa y todo no tengo ni puta idea claro es que como dicen por ahí al este al plomero no le pagas por por golpear la parte de metal sino por saber dónde golpearlo claramente güey totalmente coincido con eso lo que te quería decir es como tú me decías que va a afectar a los emprendedores sin embargo yo creo que más bien los va a afectar a algo positivo güey más bien que va a crecer este porque vas a buscar más maneras más complejas de reinventarte y poder hacer van a empezar a crecer porque les va a dar hambre y no van a querer dedicarse a estar sembrando claro claramente sí sí o a lo mejor clara siempre va a haber hasta que el sistema te permita no y siempre va a haber gente que se va a querer dedicar a eso güey porque si no no estaríamos o sea no funcionaría esto siempre va a haber gente que se va a dedicar a eso güey independientemente no o sea si todos pudieran ser millonarios güey pues todos lo seríamos güey claro entonces los emprendedores es eso o sea no quiero que se confundan güey a lo mejor es algo que voy a aclarar que muchos ya saben y van a decir como de este pendejo me quieren enseñar pero no es lo mismo un emprendedor o un profesional güey no no o sea un emprendedor puede tener las mismas aptitudes y capacidades que un profesional pero no por no 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 por eso porque solamente tiene que tener un papelito que diga a ver yo puedo hacer tal cosa muchos emprendedores no yo conozco mucha gente con título que es un pendejo güey o sea literal formalmente conozco a mucha gente con maestría y hasta doctorado y hasta doctorado y a estas alturas que de verdad son unos tontos o para su materia no o sea la verdad ni siquiera dan este resultados de lo de lo más mínimo que conlleva su carrera ahora este pasando al tema un poquito ya para aterrizarlo y justamente que es lo que quería llegar eh tú que crees que trabajos podrían este ir desapareciendo a mediano plazo o sea ya ya viéndose un poquito más este pues cercano no la gente que trabaja en las fábricas güey si bueno eso ya empezó ya no o sea todos los que estaban escuchando y viendo esto güey fue lo primero que pensaron así es la gente que trabaja en las fábricas totalmente y también asesores o sea ya no necesitas una una bueno mucha gente todavía porque la tiene el old school a la escuela pero yo hay mucha gente los la gente que mi generación es no sé cómo se llame la nueva generación antes de millenials este tú corrígeme o dime cuál es no me acuerdo este pero se dan cuenta que ya no necesitan de oye yo tengo una secretaria que apúntame que tengo cita no sé qué agarra tu teléfono tan fácil como poner güey y si tengo habla si güey mañana tengo que hacer esto y te recuerdo una hora antes cabrón o sea hay muchas cosas que antes se tenían por necesidad hasta podría decirse que pendeja porque ya ahorita cuando lo vemos ya en el futuro pues ya dices güey no mames como podía existir o sea como chingados este tenías una secretaria dictándole lo que le ibas a decir cuando ahorita yo ya le o sea hasta para yo que soy abogado le cuando no podía escribir porque me rompió el brazo no no está tan saberlo pero ya lo tengo ya lo comenté le dictaba el pinche teléfono y el teléfono le dictaba por whatsapp en el micrófono me daba la toda la escritura y ya nada más le cambiaba dos tres tres pinches palabras güey ya sabes o sea digo no digo que sea tan fácil porque también hay cosas que sí tiene que escribir uno etcétera por ejemplo mi dentista o sea ya no está tan alejado de la realidad güey te digo mi dentista güey ya ni tiene secretaria güey antes tenía ya no la tiene ya se dio cuenta que pues no lo tiene que ahorrar un sueldo a alguien para que esté porque muchas veces o sea no no quiero ser mierda con la persona que estaba atendiendo pero pues era alguien con como dicen con atol en las venas ¿no? sí que que oye güey este me haces una cita para mañana y te dice como ah sí ¿cómo te llamas? sí sí así todavía te acuerdas que en la en la nosotros pero bueno el punto ¿no? sí 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 lo que te quería comentar termino la cita va donde al lugar donde se supone que está la la este la secretaria que es la recepción nada más me dice este ¿para cuándo programas tu cita? para tal día güey yo te digo tu correo o sea no ni siquiera lo hace parado no se sienta güey o sea nada más agarra la pinche compra bla 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 y ya me llega mi correo y aparte mi correo hace que me aparezca un recordatorio en el celular claramente y cabrones sin que yo mueva un puto dedo en mi celular este es un consejo no se nieguen a la tecnología güey porque muchas veces por hacerlo la old school hay que adaptarse porque yo soy de los primeros que decían no es que no yo no voy a poner mis citas en mi calendario y a qué hora me toque no sé qué y que me recuerden etcétera etcétera porque para mí según yo estaba de que no es que a la old school pues a mí me funciona así ¿no? como el que dice no es que yo no me llevo mi computadora al perdón a la a la estamos tomando chilita a la a la universidad porque a mí me funciona este escribir en cuaderno eso sí veo cada quien sus gustos pero lo que voy es hay cosas que si nos ayudan y si eficientan tiempos un chingo de tiempos y dinero que bueno como la señora este que cuando te rompiste el brazo que fuimos a tu consulta que se estaba no peleando pero si discutiendo con la con la secretaria del doctor que decía como de oye pues es que acuérdate que te cambié la cita porque bla 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 y que me dijiste que sí que me la ibas a guardar para hoy entonces por eso estoy aquí y este pues no estoy armando pedo pero pues qué onda güey me habías dicho que sí la de hoy sí que me habías cancelado sí estamos adscritos también al error humano porque pues antes lo hace una persona es más fácil que te manden un pinche recorrido de tu celular güey llegas el día de la cita y le dices mira güey aquí está ¿no? esto es lo que me habías mandado así es o sea como la ves programada carajo para que nadie tenga pedo ¿no? sí claro yo de todos modos a tener a la señora o sea tampoco estamos sí no 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 y la verdad es que si te facilita mucho la vida las nuevas cosas hay que adaptarse a ver no seamos este ciegos y nos pongamos una venda en los ojos y estemos en la negación total todo el tiempo es como cuando realmente ya te das cuenta que necesitas ese tipo de bases para poder funcionar en tu vida laboral del día a día güey o sea no nos dábamos cuenta bueno yo no me daba cuenta este ni siquiera sobre todo en mi despacho que tengo este un socio que literal es ajeno a la tecnología güey no hace ni madre esta tecnología güey o sea apenas sabe usar word cabrón y nos dimos cuenta que cuando y es joven güey sí y es joven y nos dimos cuenta que en el poder judicial de la federación ya no tenías que ir de o sea estoy poniendo un ejemplo para que más o menos intenten este ver cómo éramos de pendejos por negarnos a la tecnología teníamos que ir a puebla a ver el expediente físico güey literal el expediente físico y no nos habíamos enterado que ya existía una madre que se llama firel como la fiel del sat cabrón que ya podías ir a ver más bien ya podías entrar en una cuenta güey y ver el expediente electrónico cabrón ya no y ya y güey y sabes cómo me enteré porque justo iba a puebla y le escribo un amigo y güey sí para ver todo lo que contienen las constancias los hechos todo la carpeta de investidos bueno no la medición previa no en este es carpeta de investidos era un amparo en este ah vale vale en un juicio de amparo entonces le escribo a un cuate que se llama emil y le digo oye cabrón voy para puebla porque no sé qué me dijo no seas pendejo haz nada o sea nada más vas a puebla a eso güey y le digo sí güey existe una madre que se llama fidel cabrón no mames o sea te ahorras los días te da la mitad del camino verga un chingo de trailers vale verga y yo crudo y valiendo madre cabrón esa carretera es terrible es terrible las pinches curvas pero es el ejemplo justo de negarse a la pinche este a la a la tecnología no quiere decir que que no oficiente tiempos güey no se nieguen no no se pongan una venda en los ojos es lo peor que pueden hacer estás de acuerdo o sea hay que aceptar y adaptarnos al cambio y este y no ser tan tan papistas en el tema de no es que así se hacía y así me enseñó mi abuelo muy puristas no si 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 así me enseñó mi abuelo y así se hace ya sabes la típica de los papás la manera ortodoxa no de que es que así no hay falla como los papás así no hay error de que no sé si la típica de los papás güey que van manejando y los volantes las manos al volante pendejo o sea a lo que voy es que la gente de antaño todavía o ya más de tiempos de atrás están muy acostumbradas a que si les dices cómo hacer las nuevas cosas a mí me pasa con clientes que tengo viejitos este chance no tendría que decir esto pero no les digo a ver mándame los estados de cuenta güey en lugar de que me los mande y los pide al banco de manera electrónica cabrón van al pinche banco cabrón a perder un putazo de tiempo güey a quejarse contigo de que a quejarse conmigo que perdieron el tiempo y le toman foto y me lo mandan cabrón es como hijo de puta madre nada más un pinche correo güey por ese tipo de personas güey sigue llamando lo que llamamos en marketing las las call calls ¿no? las llamadas frías güey de que la pinche publicidad es así güey de este no me acuerdo lo que sea de empuje casi casi güey de que telemarketing sí 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 marketing directo güey de que marcarle a los dones a su número fijo de su casa quiere cambiar de telefonía o tenemos esta nueva promoción güey y la gente sigue contestando güey pero gracias a Dios ya tenemos gracias a la tecnología güey las mismas empresas ya saben que por un pinche CRM güey que es una un este como código no quiero decir programa pero bueno es un programa que te ayuda es un sistema que te ayuda es un sistema virtual que te ayuda a gestionar a tus clientes y saber a quiénes pues cómo irte dirigido hacia ellos sí casi casi su historia pero me refiero en este aspecto de de cómo contactarlos para darles publicidad güey te da la radiografía del cliente para saber cómo llegarle cómo llegarle en lugar para qué le mandas un correo a un señor de 65 años güey bueno no o sea hay señores no me malentiendan hay señores de 65 años como papá güey pues que sabe usar correo y sabe cosas que sabe usar mejor sí pero tenemos una tía que le le habla al teléfono y le dice por qué no marcas cabrón ya sabes así me explicó así de que estás hablando y le marca y ay pinche banco y suena buzón de voz a quién le hablas cabrón o sea no mames neta a quién le hablas no tengamos la misma tía pero la típica de que tiene el altavoz y se pone el teléfono no anda es que uno mames y lo tiene pegado o sea para qué te lo sí sí hay muchas cosas que que uno se niega ya y con la edad yo creo que más bueno y yo creo que nos va a tocar a nosotros también eso no había un tema que querías platicar pero no ya no habías dicho que no es bueno un tema que vamos a tocar en un próximo segmento este porque que me gustaría tocar pero es un tema ya más enfocado al 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 a un tema más relevante en cuanto a la vida y la muerte etcétera cosas sí pero hoy no es el día creo que ya terminamos con por 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 eso por concluir ya pasamos a concluir ya nos vamos a retirar porque pues andamos crudos güey este pero creo que es un tema que si tenemos que ya de relevancia y que tenemos que justamente seguir de muy de cerca porque no estamos no estamos a 20 años no estamos a 20 años de que pase estamos a 5 o 6 años de que esto empiece a verse de manera palpable no y bueno pues aquí los dejamos amigos espero les haya gustado su podcast no sé si tengas algo más que decir mi mamá no claro que no este como si fuera obvio no no este la verdad es que yo me la pasé muy bien incluso estando crudito no sé tú no yo también me mamá estar con ustedes platicar de 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 estos temas desde desde nuestro punto de vista y un poquito más profundo para otros pero creo que es un tema que no se tiene que dejar que nos gusta platicar y si hay alguien que le interese siempre hay alguien que le interesa y esperemos que los que están escuchando eso sean esas personas a las que les está llegando y es mera opinión o sea la verdad es que también nos faltaron datos duros y concisos de muchas cosas más pero no los queremos hacer tediosos este sin más por decir creo que bueno quiero que sepan que ya este lo de los dulces otra vez no volverá a pasar y y nada esperen el próximo el próximo vídeo de de bueno el próximo podcast que creo que es importante y muy bueno muy chingón va a estar el de tema de actividad paranormal y cosas sino también va a ser ese probablemente también ya tenemos uno que está por salir probablemente cuando estén viendo esto ya ya ha salido porque ya ya llevamos varios varios episodios que hemos grabado pero sí yo creo que también uno de los temas importantes que vamos a tocar que fue el que te dije hace ratito va a ser el sí de eutanasia privacidad no además también también lo vamos a ver en su momento es que son temas controvertidos y pero a mí me interesa mucho el de la privacidad tenemos privacidad sí o no pero bueno este eso es todo muchas gracias por sintonizarnos hasta luego